¡Hola niños y niñas del Jardín Mundo Tricahue! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy mi amigo Charlie les va a contar una fábula que les va a dejar una enseñanza. Nuestra fábula se llama El León y el Ratón. ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los invito a sentarse y a escuchar la historia. En un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño ratón pasó por su lado y lo despertó. ¿Quién se atreve a despertarme de mi rica siesta? Dijo enojado el león. El león tomó al ratón con sus enormes garras y cuando estaba a punto de aplastarlo escuchó al ratoncito decirle ¡Déjame ir! ¡Puede que algún día llegues a necesitarme! ¿Creen ustedes, niños, que un león va a necesitar a un ratón? ¡Ya veremos más adelante! Fue tanta la risa que estas palabras le causaron que el león decidió soltarlo. Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en la red de unos cazadores. ¡Oh, no! El ratón, fiel a su promesa, acudió en su ayuda. Sin tiempo que perder, comenzó a morder la red hasta que dejara al león en libertad. ¡Guau! ¡Qué valiente! ¡Qué suerte que justo estaba pasando el ratón y lo ayudó de inmediato! ¡Ups! ¡Perdonen, niños y niñas! ¡Es que esta fábula me emociona mucho! El león agradeció al ratón por haberlo salvado. Desde ese día, comprendió que todos los seres son importantes. ¡Muchas gracias, amigo Charlie, por esa gran fábula que nos has contado! Espero que les haya gustado el video. No olvidan suscribirse y darle like. ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Nos vemos pronto!